Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El Barça sigue trabajando con cautela a la espera de la decisión final de Nico Williams Vamos a por ello Pues bien, el Barça sigue trabajando con cautela a la espera de la decisión final de Nico Williams Sin acuerdo cerrado con el extremo del Athletic Club Obviamente se refieren al acuerdo por escrito, no verbal Se mantiene el contacto con su agente El Barça sigue moviéndose con discreción para tratar de convencer a Nico Williams El jugador sabe que el club está preparado para actuar si da el sí a su oferta Pero al no tener un acuerdo cerrado por escrito La erupción del PSG y los intentos del Athletic Club por retenerle Obligan a los culés a tirar de diplomacia para intentar atar a un jugador muy deseado Yo estoy más que seguro que el Athletic Club en vez de intentar detenerle Lo que está intentando es traspasarlo, vender a Nico al PSG para que no lo tenga el Barça De eso estoy más que seguro El Barça quiere ser muy cuidadoso después de que algunas manifestaciones y movimientos Hayan generado tensión en el seno del Athletic Club Una reacción que por cierto en Barcelona se cree exagerada Porque cuando un futbolista de mucha calidad tiene una cláusula de rescisión asequible Es lógico que quieran seducirle para cambiar de aires Lo voy a volver a repetir El ardor del Bilbao es que Nico Williams quiere ir al Barça Este es el ardor De hecho ahora mismo lo están haciendo todo para traspasarlo al PSG Están intentando convencer a Nico para que cambie de opinión y acabe en el PSG Fijaos en la envidia y el ardor del Bilbao En todo caso el Barça sabe que debe ser cuidadoso Tiene armas a su favor Como contar con futbolistas que tienen una buena relación con Nico Williams Como son Alejandro Valde y sobre todo la ninja mal Pero a los que tampoco va a forzar a que hagan cosas que no les toca Como ser negociadores de un fichaje Yo creo que aquí el club se equivoca El Barça debe forzar a Valde y a la ninja mal para que intenten convencer a Nico Williams Como ha hecho el Madrid con el caso de Mbappé El Madrid ha forzado a Camavinga, a Chouemini, a Vinicius Lo hinchaba aquí de Mbappé a mensajes para que fiche por el Madrid Lo mismo tiene que hacer el Barça Lo mismo tenemos que hacer nosotros ¿Qué cojones? Seguimos Por eso el club azulgrana quiere mantener la calma Sin calentarse Porque Nico reciba ofertas Y esté valorando lo que tienen Incluido su contrato Con su actual club El Bilbao Hasta el 2027 Así el Barça no se marca plazos Y seguirá tratando de ganarse al jugador Y a su agente Félix Tainta Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona La cláusula de rescisión de Nico Williams Sube de 58 millones de euros Hasta los 62 millones Vamos a por ello Pues bien el pago de la cláusula de rescisión de Nico Williams con IPC total Sería de 62 millones de euros A los 58 millones de euros de la cláusula de rescisión Habría que añadirle otros 4 millones más El Barça sabe que Nico Williams estaba adorando en estos días Su decisión final Y por eso sigue en contacto directo con su agente Para que no se le escape ningún detalle de la última hora Uno de ellos que conoce desde hace tiempo la entidad catalana Es que el precio final que marca la cláusula de rescisión Que firmó con el Athletic Club de Bilbao Hay que sumarle el correspondiente incremento del IPC Índice de Precios de Consumo En total habría que añadirle 4 millones de euros más Por lo que la cantidad a pagar quedaría en unos 62 millones de euros En el Barça se asegura que todo está preparado Para poder abonar esa cantidad Y también que el jugador se le ha dado desde el área deportiva La seguridad de que no habrá problema para poder inscribirlo De hecho desde la junta directiva Se le ha dicho a Deco que eso está totalmente controlado Y que Nico Williams podría ser inscrito en la liga sin problemas En estos momentos el club azulgrana espera la división del jugador En cualquier momento De hecho las oficinas del Camno Querían que se produjese cuanto antes Un desenlace en positivo Para poder integrar al Punta Cuanto antes en la plantilla de Hansi Flick Sin embargo también se sabe Que ahora está de vacaciones En Marbella Con su amigo íntimo En nuestro crack cantelano La Min Jamal Y que quizás hay que esperar Algo más La verdad es que es como mínimo curioso Ver a un club como el Bilbao Un club español como el Bilbao Deseando el mal A otro club español como el Barça Es sorprendente Que un club como un Bilbao Envidie A un club como el Barça Y haga todo lo posible Para que Nico Williams No fiche por el club blaugrana De hecho está poniendo Todas las facilidades Al PSG Para que Nico Acabe jugando en París La próxima temporada Fijaos El nivel De mediocridad Y de envidia Que tiene el Bilbao Ganan la Copa de Rey Cada 30 años Y llaman al Barça Un club fracasado Fijaos Que nivel tiene este club El Bilbao No han ganado Absolutamente nada importante En su larga historia Y nos llaman Piesos Fracasados No tenemos Proyecto De hecho Y es información No opinión Parte de la cúpula Del Bilbao Está aconsejando A Nico Williams Jugar en París En el PSG Porque supuestamente Los parisinos Si que tienen proyecto Y nosotros no Le están diciendo Textualmente A Nico Williams Si fichas Por el Barça Vas a arruinar Tu carrera El Barça No tiene proyecto No tienen dinero El Barça Ya está ingresando Más de mil millones Al año Dicho por Tebas Por el amigo Tricomillas Tebas Y no tenemos dinero Según los vascos No tenemos dinero Y le están aconsejando Fichar por el PSG Porque en el Barça Le están diciendo Que va a arruinar Su carrera Fijaos El nivel De envidia Y de mediocridad Atención Noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Nico Williams Ya ha tomado Su decisión Y es la siguiente El delantero español Primero ha tomado La decisión A pesar de todas Las presiones Del Bilbao De que juegue Del PSG Del dinero Y tal Tu carrera Tal y cual Pues primero Nico Williams Ha rechazado La oferta del PSG Eso para empezar De momento Esa oferta Astronómica Del PSG Nico Williams Ya la ha rechazado Y atentos ahora La misma fuente Afirma que Nico Williams Ya ha trasladado A la cúpula Del Barça Vamos hablando De Deco Laporta Etc Que su intención Es jugar En el Barcelona La próxima temporada Es su intención Y es su gran deseo Ser jugador Del Barça Esta temporada Las órdenes De Hansi Flick Pero ojo Quiere garantías Nico quiere garantías Antes de firmar Es un acuerdo verbal Pero antes de firmar El papel Nico Quiere garantías Y son las siguientes Primero Nico Quiere que el club Le garantice Por escrito Que no va a haber Ningún problema A la hora De inscribirle La liga Esa es la primera Condición De Nico Que ha puesto Nico al Barça Antes de firmar El contrato Que le garanticen Por escrito Que no va a haber Ningún problema En escribirlo En la liga Y la segunda Es la siguiente Que juegue De titular Con Hansi Flick Nico no quiere Ser suplente Nico está rechazando Una oferta Económica Que no puede rechazar Ningún jugador En la actualidad Del PSG Para jugar En el Barça La próxima temporada Cumplir su sueño De jugar junto Con su amigo Hermano La minja mal Pero quiere Estas garantías Primero Que el Barça Le garantice Que va a ser inscrito Sin ningún problema Y luego Que va a ser Titular Indiscutible Con Hansi Flick No quiere Ningún sorpresa Ni que Ni que Farrán Torres Le quite el sitio Ni que Rafinha Le quite el sitio Ni nada de estos Quiere ser titular Él cree que tiene Nivel de ser titular Y quiere que el Barça Le garantice O mejor dicho La dirección deportiva En este caso Deco Hansi Flick Etcétera Le garantice Que va a ser titular Son estas Las dos únicas Condiciones Que acaba de poner Nico Williams Al Barça Para firmar Ya el contrato Que el Barça Pague la cláusula De los 60 millones Y que él firme Para las siguientes Cinco temporadas Está claro Que falta poco Es una gran noticia Pero el Barça Tiene que seguir trabajando Ya queda poco Para cerrar El fichaje astronómico De Nico Williams Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Muy buenas amigos culés Que tal estamos Voy a empezar este vídeo Como casi siempre Con la actualidad Nuestro Barcelona El Barça Sigue trabajando Con cautela A la espera De la decisión final De Nico Williams Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello